Trabajar Aquí debe ser el lugar donde nadie quiere trabajar Esta isla es rápido, el ganado viene de camino Esto tiene que haber producción Los vaqueros, los vaqueros Tienes que revolver eso bien, nada de andar Yo me voy a ganar mi planta bien ganado Dale, dale, estamos esperando Hasta cuando esta lucha Si uno viene acá, usted no se pone rápido Esta patria no me va a dejar morir de hambre a mi Esa silla Te dije que no la dejara mojar Ya valió madre Tu crees que las cosas a mi no me cuestan Tienes que cuidarlas, eso vale plata Mira, viene un señor ahí Vamos a ver que quiere Hola señor, como vamos? Como va bien? Bien? Ahí todo bien Bueno, aquí viene jugando trabajito Trabajo, no hombre, hay una limpia de potrero Que eso hay que hacerlo Porque nadie quiere trabajar en ese potrero Yo no sé, el tío me quiere estar aquí Nada más en la casa Encárgate de revolver eso bien Y el ganado que viene le pones a comer ahí Oye patrón, lo que usted diga Ok, ese es el pelo Dale pues Lo que hay que limpiar es ese monte Que se ve porque aquí Esto tiene que estar impecable Que no haya monte, que no haya paja mala ni nada de eso Ey, pero esta bueno ese trabajo Pero que te iba a decir No hay culebra ahí? No hombre, hay una culebra Es cierta que una que otra No te preocupes por nada de eso Mira, incluso allá tengo un hombre trabajando Hay culebra ahí, pero esta poquito Un poquito Chuzo loco Yo ese trabajo no lo quiero viejo Ñagare, olvídate de ese trabajo brother Yo me voy Que locura, nadie quiere trabajar Esa culebra los asusta No hombre Yo creo que ese es puro pretexto por no trabajar Me va el agua pa' la seca Tu el mundo en pastillas En la discoteca